Muy buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es viernes 22 de noviembre, arrancamos una nueva edición de Noticias Falsas. Por fin se ha aprobado el paquete fiscal del Gobierno. Finalmente, Podemos ha conseguido que el PSOE se comprometa a mantener el impuesto a las multinacionales energéticas en una futura ley. Está todavía por ver que el PSOE cumpla, porque es habitual que los socialistas prometen y una vez conseguido se olviden de lo prometido. Uno de los principales argumentos que el PSOE ha esgrimido esta semana para crear relato mediático a favor de su plan fiscal es que si no aprobaba no iba a llegar el quinto pago de los fondos europeos. O lo que es lo mismo, no apoyar el plan fiscal significaba que España dejara de recibir 7.200 millones de euros. Y claro, esto dicho así es un bulo que ni ferreras. La Comisión Europea obligaba al PSOE a imponer un 15% de tributos a las grandes empresas, pero ya todo lo demás es literatura de los argumentarios salidos o de la Moncloa o de Ferraz. De hecho, este año no se aprobaron los presupuestos generales del Estado porque el PSOE prefirió prorrogar los del año pasado para no someterse a una negociación en plenas elecciones catalanas. Cuando el PSOE decide que algo no se apruebe, no pasa nada. Pero si el resto de grupos no apoyan al PSOE, entonces es el fin de todo. Y para muestra, un botón del anterior ministro de Economía, Nadia Calviño, que ha pasado a mejor vida como presidenta del Banco Europeo de inversiones en Luxemburgo. Porque otra cosa que tampoco le gusta al PSOE son los sillones. Bueno, a lo que vamos. Esto decía la ex vicepresidenta primera del gobierno hace menos de un año sobre la no aprobación de los presupuestos. Ojalá nos dé tiempo de preparar los presupuestos para el año próximo y si no, se extienden los presupuestos de este año, que son unos presupuestos muy positivos porque nos permiten canalizar los fondos europeos. Ojalá podamos presentar esos presupuestos generales del Estado, pero en todo caso, desde la perspectiva de la ejecución de los fondos europeos, tenemos un marco presupuestario que nos permitirá seguir desarrollando estas inversiones. Ahora con el nuevo héroe ecologista del momento. Bueno, ¿qué digo yo? Héroe nacional. En el argumentario del buen progre, ahora toca decir que Óscar Puente es el mejor ministro del gobierno. Aunque te tenga bloqueado en Twitter por pasarte de populista. No nos bloquees, ministro, que aquí te queremos mucho. El ministro de Transportes ha autorizado la ampliación del puerto de Valencia y el aeropuerto de Barcelona. Dos obras con gran contestación social porque supone aumentar la emisión de gases de efecto invernadero. No solo, la ampliación de estas dos grandes infraestructuras significa cargarse dos espacios de la red natura. Pero bueno, Sasi, lo intensa que te pones. ¿Qué pasa porque se mueran cuatro peces y cinco pájaros? ¿Cómo sois estos populistas? Nuestro héroe ecologista dijo en su momento que ampliar el puerto de Valencia era la gran obra medioambiental de la historia de España. Vean, vean. Debe dar mucha tranquilidad a los valencianos y valencianas de que este es un proyecto ecológico. A pesar de haber autorizado la ampliación del puerto de Valencia hace un año en contra de Podemos, Compromís y de la plataforma Comisión Ciudad Port que ha sacado a miles de personas a la calle, nuestro héroe está a punto de liderar ecologistas en acción. ¿Cómo dices? Bueno, pues nada, que esta semana ha sido invitado a un evento de movilidad sostenible y nuestro ministro más tuitero parecía un activista de ecologistas en acción. Porque el diagnóstico es claro, las emisiones de gases de efecto invernadero están produciendo un calentamiento muy importante del planeta. Algunos datos. El mar Mediterráneo ha incrementado su temperatura en los últimos 40 años en 1,5 grados de media, pero hay muchos puntos de ese mar que han incrementado esa temperatura en 2,5 grados. 2,5 grados en 40 años. Este verano se registraba la temperatura media récord del mar Mediterráneo de la historia. Pues ole por nuestro héroe nacional y un brindis por España y por la ampliación del puerto de Valencia. ¿Di que sí? Por Valencia y por España. Feliz Navidad. Pues viva España y el ecologismo al punto. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Nuestro presi, después de comerse un chuletón al punto para silenciar el debate sobre la necesidad de reducir el consumo de carne, ha descubierto la verdad revelada. Bueno, España acaba de sufrir, como bien ha dicho, uno de los mayores desastres climáticos de su historia. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí. Para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático. Y de que el cambio climático mata. Bueno, pues están los negacionistas del cambio climático y los retardistas. Y luego está la gente seria como el expresidente valenciano. Nosotros no estamos por la política espectáculo. No, no lo hemos estado nunca. Y sé que a lo mejor para muchos medios de comunicación pues no es muy rentable. Bueno, tampoco nos podemos olvidar de nuestros amigos marxistas ladrillistas de Comisiones Obreras que están a favor de la ampliación del puerto de Valencia y a su vez están preocupados por la emergencia climática. Desde Comisiones Obreras hemos solicitado al presidente del gobierno que impulse un pacto de Estado contra los efectos de la emergencia climática. Otro quilombo que se ha resuelto esta semana es el nombramiento de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como vicepresidenta de la Comisión Europea. Y el quilombo se ha resuelto haciendo un trueque. El PSOE votará a los comisarios ultraderechistas de Italia y Hungría y a cambio la ultraderecha húngara e italiana votarán a favor de Teresa Rivera. ¿Cómo dices que la candidata del PSOE en las elecciones europeas va a compartir gobierno con la ultraderecha? ¿Estás seguro? Seguro, seguro. Bueno, pero si en la campaña electoral parecía una militante de la joven Guardia Roja, miren. Parando con la zurda a los que les gusta levantar la mano o a los que no saben si quieren o no levantar la mano pero por si acaso se juntan con los que les gusta levantar la mano. Y decir alto y claro no pasarán. Hay principios, hay derechos, hay libertades hay formas de convivir a las que no estamos dispuestos a renunciar. Queremos ser zurdos y con la zurda y con todos los zurdos poner un muro de contención un dique de contención a esta ultraderecha. Por cada machista tres votos. Por cada negacionista otros tres votos. Votando en masa votando en masa al único partido que es capaz de frenar es capaz de frenar a la ultraderecha a la exclusión al odio a la mentira. Que ha llegado la hora de dar perdonadme el argentinismo dar boleto a la ultraderecha y a la derecha y hacerlo empezando por Europa. Y hay quien está un poco perdido y en realidad no sabe ni lo que defiende ni lo que quiere. El Partido Popular Europeo también apoyará a Teresa Rivera aunque desde el Partido Popular Español juraban y perjuraban que Rivera nunca sería comisaria con sus votos. No, no hay posibilidad alguna de que el Partido Popular apoye a un gobierno comunitario en el que esté Teresa Rivera. Lo de Teresa Rivera se lo veía venir Irene Montero. Así que quiero pedirle a Teresa Rivera que afirme que en ningún caso va a entrar en una comisión europea en la que la extrema derecha de Meloni esté también sentada. Pues lo cierto es que en el PSOE están contentísimos. Han dejado de ser zurdos y ahora presumen de ser ambidiestros. Va a ser una magnífica vicepresidenta primera de la comisión europea y estoy convencido que va a hacer que Europa y España avancen en todos los desafíos que tenemos por delante con justicia social. Y puedo decir que es una persona con una competencia extraordinaria para desempeñar ese trabajo y que creo que será una magnífica comisaria europea. Decir que es una excelente candidata que tiene un prestigio muy grande. Desde luego es la mejor vicepresidenta primera que podríamos tener en la comisión europea. El éxito de país de tener la mejor comisaria que puede tener el proyecto europeísta. Y es necesario que una persona como Teresa Rivera coja las riendas de algo que estamos viviendo en nuestro país que es que la emergencia climática existe. Pues a mí la ministra del PSOE que más me gusta es Yolanda Díaz las cosas como son. Pues a Feijóo me da a mí que no le gusta mucho. Él es más de Manuel Fraga. Un buen hombre que fue ministro de la dictadura que firmó las últimas ejecuciones de muerte del franquismo y que hasta le dio tiempo de fundar Alianza Popular, germen del PP y hasta de ser presidente de la Junta de Galicia. Anda gallego como Feijóo y Yolanda. Sí, gallego y según Feijóo y el relato oficial del régimen del 78 padre de la democracia. De hecho, esta semana le han vuelto a ser otro homenaje que a los padres nunca hay que olvidarlos. Don Manuel demuestra que se puede ser hombre de Estado y se puede ser líder de un partido. Pero también se puede ser un autonomista y un defensor de la nación. Pero Fraga no solo fue todo lo que hemos dicho ya, también fue ministro de turismo del franquismo. Feijóo, como gran discípulo de Fraga, siempre ha hablado maravillas de su padre político. Que fue uno de los impulsores del turismo en España y sin duda uno de los visionarios desde el punto de vista político de que España podía y al final consiguió ser una potencia mundial en lo que se refiere a turismo. Bueno, si la democracia española tuvo padres, tiene que haber madres también, ¿no? La gran madre de la democracia española es la periodista Victoria Prego que no militó en el Partido Comunista de España en la dictadura porque no quiso. Escuchen a este gran registrador de la propiedad que en su día ya lo dijo. Y luego era una magnífica periodista. Le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Podías darle una entrevista sin tener miedo a que intentara que cometieras un error, a sacarte un titular o a que metieras la pata. Lo cual no quiere decir que no fuera porque lo era rigurosa. Otro gran arquitecto de la democracia fue el expresidente Adolfo Suárez que pasó de ser ministro secretario del movimiento a ser demócrata de la vida. Tan demócrata como Victoria Prego que nunca desveló la entrevista en la que Suárez le confesó que no convocó un referéndum sobre la monarquía porque lo perdía. Y de aquella manera la monarquía no había sido referéndada ni se iba a celebrar ningún referéndum a propósito de la monarquía porque la situación política no permitía esas alegrías. Antes de despedirnos por hoy salimos a la calle con nuestros reporteros Sibi y Marco que han preguntado a la gente quién debe pagar más impuestos. Hoy salimos a la calle a preguntar sobre impuestos. ¿Impuestos a las trabajadores? ¿Impuestos a las energéticas? ¿Quién debe pagar? Sobre los impuestos, sobre las grandes energéticas. ¿Tú crees que deben pagar más impuestos las grandes empresas y las grandes multinacionales? Por supuesto, vamos. Tienen más dinero que nosotros. Tenemos unas pensiones muy bajas. Deben de pagar más impuestos. Pues que los trabajadores irán al carete. Evidentemente. Tenía que pagar más porque tienen muy grandes beneficios porque paguen más. Que el gobierno nacionalizase las energéticas. Deberían de ponerles un impuesto más. Es mucho mayor a ellos. Y las grandes empresas, pues igual. Muchos más beneficios tienen ellos, que nosotros tenemos un sueldo mínimo. Sin empresas, no hay pueblo. Esas son las que tienen que pagar. Que se aumenten los impuestos a las energéticas no le parece bien. No. Porque las energéticas, luego, ¿quién consume la luz? Yo creo que los impuestos yo lo veo bien. Porque si queremos sanidad y muchas cosas, tiene que ser a base de impuestos porque si no, no sale del cielo. Es que no nos damos cuenta pero si no pagamos impuestos no tenemos educación, no tenemos sanidad, no tenemos carreteras. Hay que pagar impuestos. Diga lo que diga ciertos políticos. Y si no, pues se nos irán del país. Las empresas no pagan muchos impuestos. Los pagamos los pobres. Lo que tienen que hacer es trabajar más. Lo mismo que cojo el dinero que cobro, lo pago por otro lado. Y a quien no le quepa la cabeza debería cambiar de opinión, debería hacérselo pensar. Que aumenten los impuestos a toda la gente que tenga dinero. Es evidente, ¿no? Cuanto más ganes, ¿qué más se pague? El que más gana más tiene que pagar. Como tiene que pagar más una persona que gana 2.000 euros más que una que gana 1.000. A ver, señora Zonari, ¿cómo que no puedo seguir preguntando por Endesa? ¿Qué le parece que se le suban los impuestos a las energéticas? Fatal. Al ganar más pues tiene que pagar un poquito más. Al final no es a las energéticas a quien se le sube sino a los usuarios de las energéticas. Ganan mucho los ellos que paguen. Pero no mucho, no vamos a abusar tampoco de... Porque si yo tengo un negocio, no me... A ver, tengo un negocio. En España es el país que tiene ahora mismo en función de sus salarios los mayores impuestos de toda Europa. Los trabajadores pagamos impuestos por todo. ¿Estaría de acuerdo con que en el Congreso se impulsase alguna medida, algún impuesto extra para esas empresas? Hombre, sí, estaría de acuerdo. Pero claro, que no se arruinen. Impuestos a la gente que tiene dinero para pagarlos y así los demás pagamos menos. Hombre, debería de suer lo suyo, ¿no? Que no roben tanto. Calcula, ¿eh? Calcula. Hombre, si nos tenemos que conformar con no poder nacionalizarlas... Tras más ganen, más deberían estar pagando. Habrá que sacar toda la pasta que puedan, ¿no? Que para algo se están haciendo ricos a nuestra costa. La solución antes que aumentar impuestos sería una expropiación de esas grandes empresas. Sí. No sé si es verdad, es mentira o qué pasa. Y con esto nos despedimos por hoy. Regresamos el lunes nuevamente con Noticias Básicas en el mismo sitio y a la misma hora. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red que ahora viene la Navidad pero los bulos siguen merodeando en el ambiente. Lo pueden hacer en la web apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo en pantalla. Sean felices.